Te daré lo que me pidas y otra vez tú volvieras a mí Si una estrella me pidieras, esa yo haría por ti Al cielo me sufriría, a Dios le digo con fe Dios mío vine a buscar lo que quiere mi querer Dios mío vine a buscar lo que quiere mi querer Ay, 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 lo que quieran me quieren Ay, 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 lo que quieran me quieren Ay, 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 lo que quieran me quieren Ay, 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 lo que quieran me quieren